Música Cañoso de mierda Que ganas de hacer volar a estos acosadores Pero este problema lo voy a tratar de otra manera Música En Lima, 7 de cada 10 mujeres Sufren de acoso sexual callejero Los hombres que lo hacen Creen que es un mal menor Vamos a demostrarles que están equivocados Everlas presenta ¡Tilva y a tu madre! Detectamos a continuos acosadores en las calles Convocamos a sus madres Les explicamos la gravedad del caso Y accedieron a participar Las maquillamos, las rejuvenecimos Y les cambiamos el look El resto, véanlo ¡Ey, la cámara que enfoque! ¡Que no se meta! Ya anda avanzando ¡Que rico calzón! Renzo Ahora pues ¿Mamá? ¡Ay, mamá! Renzo, ¿qué te pasa? O sea, que era verdad lo que me habían dicho ¡Qué verdad, qué verdad! ¿Qué les dices eso? ¡Gloserías a las mujeres! No, no es ninguna grosería ¿Cómo no? No es ninguna grosería ¿Eso has escuchado? Es un juego Ah, es un juego Es un juego Es un juego ¿Qué me has dicho Karina? Pensabas que eras Karina ¿Ah, o sea que a Karina sí le habla de esa manera? ¡No código! ¡Yo no te he buscado así! ¡Un código! ¡No seas cínico! ¡No, por favor! ¡No, no grites! ¡Grito lo que me da la gana! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¡Y además nunca te viste así! ¿Quién cree que está pegando la del vacancito, no? Cuando todo el Perú al gü***** se lo están mirando ahí ¡Eso es motivo! ¡Esa es la razón! ¡Las mujeres nos vestimos como nos! ¡No es la gana! ¡No es ningún motivo! ¡No es ningún motivo! ¡Para meterle una cachetada a este conch***! ¡No hago eso en la calle, mamá! ¡No hago eso en la calle! ¡Vamos a la casa! ¡No puedo creerlo! ¡Te juro que no puedo creerlo! ¡Por favor! ¡Ah, subez al chanchote! ¿Julio? ¡Qué bonito, ¿no? ¿Ah? ¡Sácate la peluca y cagalo al huevón! Mira, pues... Mamá, ¿qué es la disfrazada? ¿Qué es la disfrazada? ¿Cómo que hago disfrazada? He venido a aserciorarme que realmente estás molestando a las mujeres, grandísimo. ¡Au, qué es lo cierto! ¡Bájalo, se está bajando! ¿Cómo es posible? Graciosito y chistosito con todas las mujeres. ¿Cómo estarás partidiándolas y molestándolas? ¿Qué no te da vergüenza? ¡Au, vas a llamar el jefe ahorita y me va a botar! A mí no me interesa tu jefe. ¡Eres un grandísimo! Yo me sigo, yo me sigo. Así es el del carro, miren. Sí, oye, yo soy ciega, soy sorda. Así es el del carro, miren. Ahorita vuelves a mi hijo. ¡Ay, Dios mío! Mamá, yo no soy así, yo no soy así. Yo solo soy así. Esperate nomás que vamos a llenar a las... Tremendos años, ¿no? ¡Tremendos años, mamá! ¡Tremendos años, mamá! ¡Tremendos años, mamá! ¡Tremendos años, miércoles! Difunde este video para que este mensaje llegue a todos los acosadores que están a tu alrededor. Ingresa a www.silvelatumadre.com y entérate cómo tu participación será valiosa.